Inspirados en el ejemplo del titán de bronce, bajo las sombras de los mangos que rodean a su monumento y en homenaje a la histórica protesta de Baragüá en su aniversario 146, se desarrolló el acto de despedida a los jóvenes que cumplirán con el deber del servicio militar activo en Holguín. Decirles que es una nueva etapa en nuestras vidas, cargadas de adrenalina, de experiencias inolvidables, de amistades que se crean para toda la vida y sobre todo de mucho aprendizaje, de lograr salir de nuestra casa, al abrigo de nuestros familiares, para convertirnos en personas más independientes. Todo eso se logra con disciplina y con el entusiasmo que nos caracteriza. El momento para convertirse en futuros hombres de bien contó con el acompañamiento de Osmani Viñal García, primer secretario del Comité Municipal del Partido, autoridades políticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Unión de Jóvenes Comunistas y Familiares. Roxana Domínguez Sánchez, primera secretaria del Comité Municipal de la UJC Holguinera, en sus palabras, los combinó a ser disciplinados y salir airosos de esta etapa formadora de valores para toda la vida. En las conclusiones, Viñal García rememoraba su paso por el servicio militar y expresó que luego agradecerán lo aprendido para ser más responsables personalmente, laboral y en el ámbito familiar. Daniel Leiva y Fernando Valles III, en primer plano.